Preguntarte antes nada, porque te veíamos madra, tenemos un poco más recompuesta. Todo lo que está contando, vos asentís, le das todo, ¿verdad? Es todo verdad. ¿Y cómo lo viviste? Queremos escuchar tu campaña. Yo no vivía con ellos, pues yo no. Era mi hermano, pero él se casó, hizo su casa, todo. Pero el tiempo que él salió de alta, cuando él entró a cuestión de peso, todo eso sí, lo vivimos. Cuando se fue de alta también. Cuando él vuelve al programa, que está con la remera roja, que le dicen, bueno, te vamos a dar la operación ahí, él trabajaba conmigo. Vendíamos en la calle comida, vendíamos. Él nunca aumentó de peso, nunca... O sea, todo porque todo... Son muy compañeros ustedes los, vendiendo juntos. Y sí, yo soy la hermana mayor de él, así que imagínate. Claro, ahí codo a codo. A mí me molesta mucho lo que se está diciendo de eso de los 500 kilos. Yo les puedo asegurar que yo lo tuve a mi hermano las nueve horas de la mano. Mi hermano nunca se puso duro como se pone un cuerpo. Mi hermano nunca se enfrió. Mi hermano estaba tibia. Todo por el líquido que tenía. Así que imagínate. Están diciendo que mi hermana estaba arrancando el cajón para comerse una hamburguesa. Que mi papá es un viejo de mierda, perdón la palabra. Que está llorando. O sea, tenemos que aguantar todo eso. Este país es discriminador. Señor, discrimina a la gente gorda. La discrimina. Discrimina al pobre. Discrimina a todo el mundo. Si no sos linda, si no sos flaca, no vales nada. Tenés que tener plata para esto, tenés que tener plata para lo otro. O sea, uno come lo que puede. Yo soy gorda, ¿entendés? Y yo como lo que puedo. Como lo que puedo. Yo hago dieta y le decía a mi hermano, Masi, ¿cuánto tienes? Y mi hermano sabía las calorías de todo. Mi hermano sabía mucho. Pero no hay plata. Uno dice, ah, no, te comés una ensaladita y listo. No es así. Y es más caro, además. No es así. Comer sano es más caro. Yo no como azúcar. Yo no tomo gaseosa. No como pan. Tomo adulcorante. No como harinas porque me cae mal. Y soy gorda. Y soy gorda. Quería preguntarle en realidad a las dos. Más allá de lo que tiene que ver estrictamente con lo nutricional, con la alimentación, ¿el apoyo psicológico existía? Porque me parece que esto es una vertiente fundamental. Ahí estamos con el abandono y lo que lo recrimina. Y uno pide por qué desapareció todo eso. Porque tenía que ser en forma personal. Duraba mientras estaba en el programa, digamos. Eso fue así. Y mirá, vas a encontrar mucho, mucho ex participante de cuestión de peso hablando. Y saben, nosotros conocemos el internet, sabemos que buscan 15 días de tratamiento. Yo los entiendo. Cada uno va a hacer lo que necesita para ayudarse. Me parece bárbaro. Me parece espectacular que lo hagan. Como ayer les dije lo mismo del programa. Se sacó la ley de detalles, se sacó la ley de obesidad. Yo me pude hacer mi bypass en mi obra social porque salió la ley de obesidad. Si no, me lo habían cubierto. O sea, los logros del programa, yo no los voy a discutir. Claro, pero en base a qué, ¿no? También los logros. Pero ahí vamos. En base a qué precio. ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo? Porque le entró al Malvinas, gracias a la Municipalidad de Malvinas, a la Municipalidad de Matanza consiguió el lugar. ¿Por qué era de Matanza? Tuvo que ir a Parla de Malvinas. No porque Matanza no esté preparada, Matanza, Morón, un montón de... No tienen infraestructura. Yo les voy a comentar algo que es morboso, pero que me pasó a mí. Cuando yo me estaba haciendo los estudios para hacerme el bypass, me tenía que hacer una tomografía. Me mandaron a pedir turno al zoológico. Es una vergüenza. Gracias a Dios, mi autoestima al zoológico porque te decían que acá no había tomógrafos preparados. Yo pesaba más de 180 kilos, no había lugares preparados para que yo ingresara. Pero como un chiste te decía. Yo con mucho... No, no, no. No hay tomógrafos. No, no, totalmente... Claro, al ser tomógrafos para animales. Para animales, supuestamente, te pueden hacer. ¿Cómo te estás cargando? No, no, no solo que no te estoy cargando, sino que yo llorando, obviamente. Y te juro que jamás tuve complejo. ¿Cómo qué cara te dijiste eso? Pero eso se hace habitualmente, no entiendo. ¿Se hace habitualmente? Me decían eso. Vos andá que ahí te la hacen. ¿Qué hice con eso? Pero la higiene de los animales. Así, llorando. No, porque quizás no es como un insulto, sino que es algo que se hace, no lo sé. Es lo que me decían. Para un ser humano que pesa más de 180 kilos. Claro, no entras. Yo llamé por teléfono al zoológico, con todas las lágrimas en mis ojos. ¿Zoológico que era en Buenos Aires? Sí, al zoológico de Buenos Aires, cuando era zoológico. Yo me operé ya hace siete años. Sí, sí. Y esto fue mucho antes. Yo no puedo ver lo que me estás contando. No, te lo cuento, lo traje a esta conversación para que te des cuenta de que un oncológico, vos decís pobre oncológico, un diabético decís pobre de diabetes. Un gordo decís qué gordo de mierda, se come la vida. Sí, claro. Porque es así, es una enfermedad. Como se le echa la culpa de la enfermedad. No hay una conciencia de la lucha que hay atrás. Tal cual. Y en eso ayudó un montón el programa. Por eso yo ayer te preguntaba, para que nos cuentes, ¿no? Sí, sí, sí. No lo puedo creer, ¿eh? No, yo tampoco lo podía creer. Yo llorando llamé al zoológico, me dijeron, señora, por favor, ¿quién le faltó respeto de esa forma? Le digo, mira, me lo recomendaron, yo iba en ese momento. Ah, o sea, que no era habitual, o sea, te faltó respeto. No, ya les había pasado un montón de veces al zoológico de atender gente derivada de las provincias que lo decían que... Atender por teléfono. Por teléfono. Pero ha llegado a conocer el caso de una señora de Tucumán que viajó a Buenos Aires para que le hagan la tomografía en el zoológico. Y el zoológico jamás... Además, chicos, una tomografía lo hace un veterinario. Claro, por eso. Pero que era una burla. Bueno, lo tenés que tomar por ahí. Pero vos en tu momento de desesperación, yo te digo... Si tengo que mirar a meter donde se mete un elefante, voy. Ah, no, pero fue claramente una burla. No, tremendo. Pero no a mí. Hacía rato que la vienen haciendo, evidentemente, en distintas provincias. Porque el zoológico no se sorprendió para nada. Me dijo, no se puede hacer acá. En hecho, yo por mi obra social lo pude hacer. Y hay gente que ha llegado a viajar, dijiste. Una señora de Tucumán había llegado a viajar. ¿Dónde te lo dijeron eso? A mí me atendía un equipo de nutrición en el Santo Yanni. Te estudiaron hace muchos años atrás. Pero me dijeron que el único lugar donde me lo podía hacer era ahí. Y una señora de Tucumán creída que le iban a poder hacer su tomografía. Y no la contacté yo, me lo dijo el zoológico. ¿Sabés que una señora viajó para hacerse esto? Y obviamente el hombre del zoológico que se encarga de animales dijo, yo no puedo. No, acá no se puede. No se puede. No puede estar permitido. No se puede porque aparte no te iban tampoco. Ridículo. Es una parte diferente además. Por eso yo coincidía con Fernanda. Porque digo, a lo mejor se hace. A mí me parecía una locura. Claro, no lo sé. Claro, yo no lo sé. Ahí voy a que te digo a qué punto no tienen respeto por una enfermedad que no todo el mundo es gordo porque come. No, pero lo que acabas de decir pinta cómo piensa la sociedad. Sí, obvio. Pobre el que tiene cáncer, pobre el que tiene diabetes y qué gordo que se juega por comer. Te digo, gracias a Dios no soy acomplejada porque ese día de hoy que yo tengo que operarme, tengo 20 kilos de colgajos y tengo que operarme, sinceramente me puedo movilizar y estoy estancada. Pero yo viajo a un médico, voy a un subte y me tengo que sentar en el primer asiento. ¿Viste que en el subte son todos? Sí. Porque te miran, a ver si no está entero o no se sienten. Yo jamás me acomplejé. Ah, qué hija. Pero a mi cuñado Maxi se lo han hecho. Ha viajado en el colectivo, en el primer asiento, ocupando los dos asientos. Ah, este gordo, mirá, ocupa todo. Qué maldad. Eso se vive en el cotidiano de la gente. Ni hablar si tenés que viajar en ómnibus, en la distancia. Esas cosas se mostraban en cuestión de peso. En avión te tenés que comprar dos asientos. En avión te comparte dos. Dos asientos, tal cual, te piden dos asientos. Eso se mostró en cuestión de peso. Chicos, si las butacas de los teatros, de los cines. Subirte una bicicleta, algo tan sencillo como... Cuando él pudo caminar, que pudo ir a ver a su hija al teatro, que Valentina bailaba, él se llevó su asiento de madera que mandó a hacer, porque no había butaca. Si ponés una fila adaptada para gente que tenga sobrepeso... Por eso te digo, no es tan fácil. Si uno habla de sobrepeso, es una enfermedad muy grave. Yo lo hablo desde un lado y desde el otro, porque lo vivo en persona, y no se lo respeta. Se dice, ¿qué van a hacer esos gordos? Son todos gordos en la familia. Hasta por mí lo dijeron, que no me afecta, me tiene muy sin cuidado que digan, pero yo soy familia política de Maxi. O sea, mi obesidad viene de mi genética. Y Vane y Maxi se conocieron en un programa de gordos. Es muy normal que sean los dos obesos y que la nena tenga la genética. Y no por eso somos todos enfermos. No, el tema es que es una enfermedad, parece una obviedad lo que voy a decir, pero es una enfermedad que no se elige como las otras, tampoco se eligen. Uno come, pero la sociedad piensa que sí. Porque el gordo sí, que elige ser gordo. Bueno, pero pará, el que es adicto a las drogas, tampoco elegís y también tenés una enfermedad. También se lo culpa. Claro, también se lo culpa. Es una adicción. Ahora, perdón, me decía que ella no era gorda. No, yo no era gorda, yo fui placa. Delgada siempre fue yo. Fui siempre delgada. Después tuve problemas, hernia de disco, obvio corticoides, y tuve cinco años en cama porque no me podía mover. Y bueno, a raíz de eso se me... ¿Y los dos hermanos que tiene también son delgados? Tampoco, son delgados. ¿Y le puedo hacer una consulta? ¿Y cómo es la niñez? Bueno, ahí te lo puede contar. Bueno, mi hermano, sí, bueno, nació, nacía chomecino. Mi hermano se moría, se moría, vino un cura a darle la extremunción, salió. Fue gordito siempre, no lo voy a negar, porque hay fotos, yo tengo fotos de él. Sí, esto lo tenía genéticamente. ¿Por qué tenías que negarlo? ¿Cuál es la acusación? No, porque te dicen, no se mea culpa. Claro, sí, o sea, ¿mi hermano era caprichoso? Sí, mi hermano era caprichoso. Mi hermano no se quiso operar en ese momento porque a mi hermano le operaron los colgajos de la pierna le abrieron todo acá y todo acá y mi hermano se cayó adelante de mi mamá y de mí y se le abrió todo. Entonces, desde ese día, él tuvo pánico. No confiaba. Imagínate, tener todas las piernas y la parte de la cola todo abierto. Lo tuvimos que acostar, se desangraba, mi mamá lloraba, se desmayó. O sea, pánico le agarró, ¿entendés? Después de eso. Igual, a pesar de todo eso, al final, él quería igual esa operación. ¿Sabés por qué? En los 170 se lo quería. O sea, todo el mundo dice, ah, ese gordo que se muere. Él amaba a su hija. Vanessa, mi cuñada, lo cuidó, Dios, todo por él, hacía todo por él, Vanessa. Se daba cuenta que él se moría, digamos, cuando se vio así de 400 días. Sí, a mí me lo dijo llorando hace... Hace 15 días. A mí personalmente me lo dijo el día que llamé a la municipalidad, empecé a pedir ayuda. Entonces le dije, Maxi, quédate tranquilo que no te vas a quedar acá. La verdad que vinieron al toque, le arreglaron todo y yo, por el medio de la municipalidad, de Colia, de Leonardo, ya estaba la cama. Estamos esperando nada más que le den el nombre de quien lo recibía, pero él a las 6 de la mañana tiene que tomar la medicación. Del sábado estamos hablando. A las 6 de la mañana tiene que tomar la medicación y Vane no lo puede despertar. Como vivimos puerta de por medio, nos golpea a mí y a su hermano, vamos, Maxi, entre mi marido de un brazo y yo del otro, lo sentamos, reacciona, toma la medicación en A7, la de A6. Vanessa ahí en su desesperación le manda el mensaje que yo les dije a Verón, diciendo, por favor, le mando video, ayudame, conseguimos una cama. Que después apareció por parte de la municipalidad de Matanza que la consiguió y por parte de Verón, pero el caso de Verón fue 20 minutos casi después de que falleció. Ah, también lo consiguió. Yo escuché que a las 12.20 le llegó el mensaje de Verón. No, ahí se equivocó. Te digo porque vino una ambulancia. Yo lo escuché confrontado. Claro, mi cuñada se asustó mucho, a las 8 le vino otra medicación, nos pasó lo mismo, no lo podíamos despertar, la tomó a las 9. Entonces ahí yo llamo al Same. Vi en el Same, la ambulancia, con todo el amor de su alma, el médico me dice, no puedo hacer nada. O sea, yo no estoy preparado como para asistirlo. Pero ya tenía, gracias a Dios, de la noche anterior el oxígeno que le había puesto el médico por orden de Sandra Lobos, que le habían conseguido el oxígeno. Que le había pedido por Twitter el viernes. Él había pedido como cosa de él, él había pedido como cosa de él porque notaba que le costaba respirar. ¿Lo escribió él ese tweet? Sí, lo escribió él. ¿Y en Facebook era eso? Lo escribió en Facebook. Ahí es donde yo digo, no, hay que hacer algo, me salgo a llamar a la municipalidad. La verdad que nos consiguieron todos, yo no me puedo quejar. ¿Y ustedes a quién responsabilizan por la muerte de Marcio? Mirá, yo, la esposa, porque yo hablo en nombre de mi cuñada. El día que se cortó la ambulancia, es como decía Maradá, me cortaron las piernas, ese día se le cortaron las posibilidades. ¿Hace cuánto eso? Eso fue hace un año. ¿A él no poder seguir con el tratado? No, perdón, en el 2017, en octubre. El día que le dijeron, tenés el tratamiento, pero ya no tenés la ambulancia y él se quedó sin medios para poder trasladarse. Y por eso, para sorpresa de mucha gente, desde ese día hasta hace tres meses Maxi conservó su peso. Sí, casi. Ahora, perdón, quiero volver a ese sábado. Decís que él estaba ya casi inconsciente porque no lo podían despertar. Finalmente llega a la ambulancia. Se va, no, se va. ¿Él llega ese sábado a hablar con ustedes, a estar bien o ya no? La última vez que habló conmigo fue el viernes a la noche, cuando después de ya haberle puesto el oxígeno, lo giramos con mi cuñada para que descanse un poco la espalda. Y claro, estando boca abajo y sin la máscara, habló normalmente como era él siempre, jodión, todo, todo lo más bien. Sí, pero ¿y qué medicamento tomaba? Que decías que tomaba una de las seis o una de las ocho, ¿para qué era? Porque la ambulancia que vino el viernes le cambió y le adecuó la medicación que él tomaba, se le ajustó a su peso. ¿La medicación para qué? Era diurético, antibiótico, tenía dos tipos de antibiótico, porque tenía aparte problemas con psoriasis, tenía dos lesiones. Imagínate con ese peso, como ustedes lo vieron parecido cuando lo salió de ahí, tenía solo dos lesiones. Eso, porque mi cuñada... ¿Las lesiones dónde se hacen? En los pliegues, en los pliegues, en panza, en isla, por la humedad que conservás. Y que suelen sangrar o infectarse. Se infectan, eso lo secábamos con secador, le poníamos crema, un talco especial, una gasa. Y por eso te digo, que él haya llegado a eso con dos cortes, se debe nada más que al amor que mi cuñada tenía. Porque mi cuñada, ellos tenían un kiosco. Mi cuñada atendía el kiosco, atendía la casa, lo atendía él, porque imagínate que sus necesidades primordiales no las podía hacer solo. Por eso, ¿y cómo eran estos últimos meses? ¿Cómo transcurría la vida de Maxi? ¿Cómo era un día en la vida de Maxi? ¿Se podía mover de la cama? Desde... Estos últimos tres meses, sin el tratamiento, ¿no? Desde que no se podía mover más, estaba en la cama todo el día. Desde el hidrocele. Desde el hidrocele. ¿Hace cuánto esto? El hidrocele hace dos meses. Hace poco, bueno, sí. Es más, mi cuñada, si bien es grandota, no tenía más fuerzas para moverlo. Entonces, mi marido le hicimos poner dos ganchos en las paredes. Y viste que está el trapecio en la cama de hospital muchas veces para que uno se quede. Entonces, bueno, intentamos hacer forma casera lo que podíamos. Compramos sogas, entonces él colaboraba con mi cuñada porque nosotros vivíamos ahí y lo ayudábamos siempre. Pero a la madrugada, no estábamos las 24 horas con ella. Y la suerte de tener una cuñada enfermera, chicos, porque parece algo... Sí, no, auxiliar, pero tengo más práctica de familia. Bueno, auxiliar, pero le podías darle una inyección, correr, cambiar, no, poner... Salud, el manejo de un enfermo. Lo que te pusiste al hombro del amor. Ay, sí, 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 no. Mirá, vos no sabés lo que es mi cuñada, yo no existo. No, pero vos, vos te pusiste... Hablás con un cariño, pese a la bronca que tenés. Solo teníamos dos... Es impotencia. Y dice dos lesiones con esos pliegues, claro. Es que era milagroso tener eso. Y yo te lo hablo desde haber estado en ese... No, en ese estado, 180 kilos, pero yo lastimada a todas. Y tener eso en una persona postrada, era un milagro de la vida. De mi cuñada que estaba ahí. Sí, contanos algo de Maxi. ¿Cómo era él? Y mi hermano era... Era mi hermano. Era mi hermano. Cuando éramos chiquitos, salía con mi mamá, con el frío. Cuando él se enfermaba, tenía problemas de respiración, por si sobre el ocho vecino. Yo lo defendía en todos lados, en todos los cursos, en el colegio, cuando lo cargaban, porque cargan. Es un tema también para hablar de Google. Te estoy hablando, Salita, o sea, primer grado. Yo iba a sexto, a quinto, y yo iba y lo defendía, lo defendía en las plazas. Mi hermano... ¿Y qué decía de eso? ¿Él se ría o no? ¿O lo sufría? No. ¿Te tenía voz ahí creándolo? Sí, mis hermanos, los tres. ¿Qué diferencia de edad tenías con Maxi? Cinco años. Yo tengo 40. Sí. Eso, tiene 35. 35 años tiene mi hermano. Si todos dicen 34 años, tiene 35 años. Encima, yo los cumplo el 19 de marzo y él el 24 de marzo. Festejaban juntos muchas veces. Así que imagínate, mi hermano era pura alegría, a él le gustaba la música, le gustaba joder, no sé qué decirte. Mi hermano era lo que veían ahí, alegría. ¿Qué lo hacía feliz? Y él no se quería morir, su hija. Su hija y mi mamá. Del día que se fue mi mamá. Maxi, lo sintió muchísimo. Yo me caí, estoy así, o sea, no me puedo remontar, o sea, mi mamá era todo. Mi mamá era todo para nosotras. Mi mamá era la que se movía, mi mamá descuidó su salud por estar con mi hermano, por llevarlo. Mi mamá no me pudo despedir, se acostó a dormir y no se levantó. Mi hermano se murió y no llegué a despedirlo, tampoco no llegué a decirle nada. No quiero que haya más como mi hermano. Mi hermano no se quería morir, mi hermano amaba a su hija y a su mujer. Amaba, amaba a su hija y a su mujer. Es más, te voy a comentar algo que tal vez ella no lo sepa porque éramos nosotros los que estábamos ahí continuamente. Maxi, a las 10, empezó a dejar de contestar, o sea, empezó con un coma. A las 10 de la mañana del sábado. A las 10 de la mañana del sábado. Su doctor Vallejos, cuando se entera por teléfono, pide por favor que lo asistan. Sandra, le manda otra emergencia, o sea, una ambulancia con otro tipo de equipamiento, que lamentablemente cuando llegó, esto es lo que te iba a decir, Valle le dice, Maxi, mi amor, no luches más. Andá con tu mamá. Andá con tu mamá, si querés. Automáticamente, cuando dijo esas palabras, se hizo el paro. Yo me monté arriba y empecé el RCP. Cae la ambulancia que había mandado Sandra, que encima, contentos con la noticia de que se podía trasladar, le abren, está en paro, entró la doctora Márquez con un amor, lo intentó salvar como yo, me decía, descansa, seguí a ella, y no lo pudimos sacar, se declaró la hora de muerte de 12.40. Pero Maxi dejó de luchar cuando a mi cuñada le dijo, Andá, mi amor, con tu mamá. Hasta ese momento era una agonía porque no le entraba, o sea, el oxígeno, si bien lo estaba recibiendo. Ustedes decían, ¿se puede morir el edema pulmonar? No, a él no lo mató la obesidad, pero lo ayudó muchísimo a que pase lo que pasó. Eso no lo vamos a negar. Pero Maxi empezó con el hidrocele, empezó con la retención de líquido, y se puso 100 kilos de golpe de agua. Y él se arrepentía. Entonces, imagínate, acá arriba, una cola que te aprieta, lo único que tenía, los brazos, no tenía, porque como él se agarraba de la soga, hacía el ejercicio. Ah, tenía ejercicio. Y él se reprimía de no haberse hecho la cirugía en el momento que pudo haberse la hecho, que es cuando tuvo miedo y cuando el miedo lo paralizó. Cuando yo vine de alta, cuando me dieron los 50 kilos bajados que me felicitaron, a mí me dijo, cuñada, yo lo tendría que haber hecho. Pero él tenía pánico de las vitaminas, de todo lo que había que tomar en la poscirugía, y pensó que tenía ganada. Estaba con 102 kilos. Después, a partir de ahí, su lucha fue para la operación. Hay una chica, hay una chica que puso un mensaje, fíjate hasta dónde llegan las mentiras. Hay una chica que dice, le habló muy correcto, que en paz descanses, qué feo que te fuiste, pensar que eras mi compañero de quirófano el 5 de octubre de 2017, y te arrepentiste de la cirugía. Yo a esa chica sí le contesté una cosa así, y esa chica se contactó con mi cuñada por privado, y le dijo, Vanessa, a mí en el quirófano, el cirujano que me estaba operando, me dijo, Maxi se tenía que estar operando, y se arrepintió. No sé quién era el cirujano. No era cierto eso. No es cierto. Tuvimos luchando por esa cirugía toda la vida. Él pedía, cuando salió por la ventana, ¿aceptó todo eso? Claro, para llegar a la cirugía, porque se dio cuenta que no la ganás. No, obvio. Les queremos agradecer. Gracias. Yo te quiero pedir un segundo nada más. Sí, lo que quieras. Me los traje anotados los nombres, porque realmente esta gente, es una cosa morbosa lo que voy a decir, pero imagínate una persona que pesa 300 kilos, y se va 400 en agua. Vos decís, ¿qué cajón le vas a conseguir? Porque es un tema. ¿Sabés cómo lo querían enterrar a mi hermano? ¿Cómo? El cuerpo en la tierra. Entonces, yo con la gente de la municipalidad, le hicieron, creo que fue el mejor, mirá qué feo lo que digo, pero creo que fue el mejor cajón que vi en mi vida. Le hicieron un cajón digno, por eso quiero agradecer a esta gente. Nómbralo, nómbralo, por favor. Bueno, el que empezó toda la tratativa, Miguel Leiva, referente de Omar El Mirador, me tengo que sacar el sombrero, Juan José Delgado, Beatriz Valle, Anabel Sandoval y Juan Brito, fueron los asistentes sociales que le consiguieron todo el resto. Sandra Lobosco, Dayana Márquez, y Delgado Delgado, eran los médicos que vinieron y lo atendieron con un amor único. La cochería de Nuestra Señora del Valle, el doctor Vallejo, que de onda, era de Malvinas y de onda, venía. Una vez por si se consiguió la nutricionista Alejandra. Bueno, Colli y Magario fueron, Colli fue el que abrió en su momento para dar el ok y que lo interne en Malvinas y Magario fue la que dijo la plata va a estar, así que está el tratamiento. Y Leonardo Nardini es el que dio el ok para que vaya, porque Maxi era matancero, no era de Malvinas. Así que todas esa gente, o sea, pueden creer o no creer lo que yo conté acá, porque está libre albedrío de cada persona. No acostumbran mentir, pero este tema pasa así, mi cuñada quiere darle un cierre a esto, quiere vivir su luto, tranquila. Entonces ella eligió, venía a este programa también porque Maxi estaba muy conforme un día que vino y lo entrevistaste vos, se sintió cómodo. Ah, en este es el show. En este es el show. Sí, nos acordábamos una tuya con Gaby, eso sí. Se sintió muy cómodo. Entonces, yo no sé hasta qué punto la gente cree o no cree. Esta no es la verdad de los médicos, no es la verdad de la familia, no es la verdad de Cormillón. Esta es la verdad. Después de acá, todo lo que quieran decir, inventar, que se abandonó el tratamiento, que faltaba la ambulancia. Y además contarle a la gente que de las cosas que contaste, dejarte las fotos de las capillas del chat, de todo, de todo. Silvia, Edith, un placer conocer, lamentablemente, conocerlas en estas circunstancias. en estas circunstancias. Gracias en nombre de mi subvención. Que los obesos son gente, son gente. O sea, no hay ropa, te tenés que vestir como sea. O sea, no entiendo por qué discriminar tanto a la persona persona obesa, a veces un gordo, gordo. No, 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 no entiendo por qué este país es tan así, tan discriminativo, tan discriminativo con un gay o con lo que sea. Explotó de gordura, se conservó desde el alta de Malvinas hasta tres meses antes de su muerte. O sea, que no engordó en la casa. Igual voy a decir algo. Y aunque no hubiera podido con esta enfermedad y explotó, igual es un ser humano que peleó hasta el último momento contra una enfermedad que es terrible. Entonces, no era el caso de Maxi, pero a lo mejor hay algunos que no pudieron y murieron por una enfermedad. la verdad. Andale un beso enorme a ella, a su sobrina y que no lea nada. Que se re todo, que no lea nada y que se abrace fuerte a su hija y que se olvide todo lo demás. Las maestras fueron fueron al entierro. Las maestras, la maestra y el maestro a contener a Valen. La verdad que estamos agradecidos con todas. Y que Valen tampoco lea nada y júntense a abrazarse fuerte. Estuvimos dos días durmiendo juntas, me las llevé a mi casa hasta que pase todo, limpiamos todo y bueno. Y ahora a empezar de nuevo, de a poco yo le dije lo tiene que hacer por mi sobrina. y ella ya tuvo que, mi suegra, enviudó joven también y tuvo que luchar con mi marido y el hermano y mi cuñada. Así que le dije copiate de tu mamá y lucha por tu hija. Pero necesitaba decir la verdad para hacerlo. Y tiene esta familia hermosa. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Gracias, chicas. Ya volvemos, pausa cortita.